Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Barcelona ya tiene nuevo director técnico. El conjunto culé anunció al español Ernesto Valverde como el nuevo estratega, el cual ocupará el lugar que dejó Luis Enrique el pasado fin de semana. El estratega ha dirigido a clubes como el Valencia Villarreal y el Athletic Club. En el número 4, el futuro de Javier Hernández parece estar cerca del Olympique de Lyon, equipo que habría ofrecido 12 millones de euros por el mexicano en caso de concretarse la salida del francés Alexandre Lacazette. Bayer Leverkusen espera que Chicharito se cotice en confederaciones para venderlo mejor. En el número 3, Monterrey está armando un ataque renovado de respeto y para ello Antonio Mohamed pidió a su directiva que contratara jugadores que estén en el fútbol mexicano. Tal es el caso de Jorge Benítez, quien deja Cruz Azul. A la incorporación del Conejo se le sumaría la de Avilés Hurtado. En el número 2, una vez que las Chivas se coronaran campeones del clausura 2017, Jorge Vergara, dueño del rebaño, no dudó en recordar que América se tardó más de 30 años en superarlos en títulos, mientras que los de Verde Valle solo dos años en empatarlos. En el número 1, Chivas es campeón, tiene el doblete y el nombre del Guadalajara vuelve a estar en lo más alto del fútbol mexicano. El rebaño con un partido perfecto derrotó a Tigres 2-1, 4-3 en el global, en la vuelta de la final de la clausura 2017. Recuerda visitar record.com.mx para más información donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Récord.